¿Queréis que hagamos las votaciones del Duoku o me las guardo, chavales? ¿Hacemos las votaciones del Duoku o me las guardo? ¿Sí, no? A ver... Maza, hay rumores que se infiltra un hacker en el Duoku Calma, ¿vale? Calma Me habéis dicho que hay algo raro aquí Alguien me ha dicho que hay algo raro aquí ¿Qué coño ha pasado con este tracker? Vamos a mirarlo He de decir que yo, a Adriño, me lo he encontrado cuando yo estaba en Radiant Me lo he encontrado en ranques de Radiant Y me sorprendió, me sorprendió Performance Las estadísticas son buenas ¿Cuál es el acto de Radiant? Quiero ver ese acto E8, Ato3 ¿Jugaba Duoku con un cheto? Lo exposearon en Twitter Y vendió la cuenta Hostias, no sé si este tío debería estar en el Duoku, ¿eh? ¿Qué coño es esto? Ha jugado con un pavo que ha subido una cuenta a Immortal 3 con chetos Y la ha vendido a otra persona O sea, una cuenta turca con chetos Las cuentas turcas son más baratas Que la han subido a Immortal 3 y le han vendido la cuenta Que no tiene ningún sentido Hermano, ¿qué es esto? ¿Qué coño es esto? Y si tú estás jugando con un pavo que tiene una cuenta turca Obviamente sabes que es que haces jugando con un pavo en una cuenta turca Hostia, es que es una fumada Mira el puto cambio de un 65% de winrate a un 42% en el siguiente acto Obviamente, ¿sabes? No sé, bro Que a mí estas cosas no te puedo decir nada bueno, brother No, bro Estos de que te han busteado con chetos Te han busteado un tío con chetos Al que le has pagado o no sé qué has hecho 97% de winrate es una locura Que lo juzgues y cago, claro A mí me sube la polla No, perdón Immortal 2, Heart es tú Y es como, bueno, pues voy a ponerme a jugar con un cheto Y subo de rango Pero vamos Clarísimo Cuenta turca Hostia, primo Pero además Además es una cuenta Que tenía toda la pinta Que no quería subir a Radiant la cuenta No debería de estar tubiones No, no, no Yo estoy de acuerdo O sea, es una cuenta Que, que, que A la que estaban pagando por bustear a otra persona No es una cuenta que quería subir esta cuenta a Cheto A Radiant Para venderla Simplemente cuando la otra persona subió a Radiant Dejó de jugar con esta cuenta 100% Mira, mira, mira Mira, mira las partidas Mira, mira 8, 20, 11, 15, 7, 13, 10, 15 4, 14 Y mira aquí Toma 32, 21 En mano No, no Esto no debería estar en el dúo Q Me da igual Esto no debería estar en el dúo Q Nada, nada, nada Esto es muy turbio Joder, estás en todo Parece Zayla aquí de dobles Entro yo, fin, boom al lío Pero creo que esto ya es un tema un poco más alto Es más grave, eh Rollo, no puede tener Riot Partner un tío que haya utilizado el Cheto Más plaseado el Mongolín Seguimos A middle one ¡Ataca! Voy, Navy One double doors and one close Doble el último, doble, chavalín Double, double Oh, long ¡Oh, long! ¡Oh! Let's go Bueno, también te digo El Riot Partner antes se daba Antes se daba como golosinas Ahora ya no De hecho ese men estaba en Giants, ¿no? Hostia Español mi pana Español y Tristón Español ya perdió partida Can you rotate the club, can you rotate it? No sé qué está haciendo la club ¿Estás seguro? No 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 voy a pegar No voy a pegar No voy a pegar No voy a pegar I'm anti-flash You look, you look I'm anti-flash Ok, se van Se van Hostia Están ya ahí One more ¿Qué coño? ¿Qué coño? Eh, locks, locks Pensaba que era mi compi, tío ¿Qué cojones? Vaya malo lo otro No te he dado No, 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 no ¿Qué cojones? Hay que jugar todos ahí, ¿sabes? Es una LAN Pues dos a pedir Cuidado, la kill usual is late Un 90, un 90 La kill yo estaba ahí, bro Kill yo iba a botar I think they are on, sí Step long Ok Nice, they are on He dicho que I think, bro Under the end On-tie-on-tie Ok Ok Que haya retrasado O sea, que el soba na ganada no es mi problema ¿Qué carayos? Tampoco ¿Qué carayos? ¿Qué carayos? Two mid Dos medio, eh Sí, sí, sí Out-see, out-see The rest on-see ¿Vale? You have ulti-clove Let's go Es atletico Two city One twenty Neon Vamos, Javi Chaval Dale un poquito Neon a uno Está complicado esto No hay nadie jugando en C Pensaba que era español Partida complicada, eh El equipo no parece histórico Guau, el dúo-cuo va a ser duro de cojones Too long Bomb down, eh La dieta es más mala que el hambre Eso, eh Caño de drone Or Calma Haré que Adriño escoja primero Sí, caco, tío Cógeme de la polla, tío Cógeme de la polla Y tira para arriba, loco Estaba en larga el último Le meto el rumba ahí Clarín, me muevo bien Sí Iconico personaje, ¿no? Le meto una a este Mi perro ladrando, tío Es que no puedo co-cusear No puedo co-cusear ¡Siep! Echame un arma para acá Poquito de ayuda, mi primo El flow del chamber lo llevas Estaba abierto contigo Pero me ha cegado Lo del ego de los españoles No tiene ningún sentido Qué barbaridad Hablo de puta la tacones Ahí está Muchas gracias, hermano Alote, alote Y ahora me piro porque soy la cabra Y si la llego a Dalesa, pues Pues es historia Go back, go back I have short, I have short Hola, Felipe Long and short Se falla Too malísimo Left, maybe left, maybe left I think he got spiked Ok Ah, long, long, long Reloading Going back Going B, going B, I think I think going B Yeah, B, B, B Yeah, yeah, he's B, he's B Or C, maybe C Calma, que la ganamos Este pavo se ha ido a C Going B B, 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 out B, 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 B KJ's back shot Might have pushed up Might have been pushed up Let's go Feel kill Nice Last outside, outside My brother Muy buena Muy buena Vamos 1A y 1C Creo que se me ha laggeado Hay que cambiar de alfombrilla Algo ha pasado raro porque yo os juro Que se me ha ido para el lado Ha sido la mira yo creo No voy a poner ninguna excusa porque he fallado Pero yo he sentido como que el ratón Me ha hecho como un semicírculo raro Ese tiro es encima de la caja No hay donde lo he tirado Tengo que abrir la ventana hace un calor aquí que alucinas chaval Si no se no se Un placer Mataron a Nian así Dios juega lente Lento Si si el atleti es un saco de cuidado El atleti este Mátalo a Walva Eso es Juego de miedo Menos mal Ya he abierto la ventana Que calor hacía chaval Si caigo por el precipicio Como dijo Kobi Si caigo por el precipicio O desde el pedestal Lo que sea Todavía habría aprendido algo Fin Yo he dado insane Son las que son rango bajo Van autopilot total Gente Vamos a ver en Suiza 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 ¿Vos vemos en Suiza? ¿Vos vemos en Suiza? Mala ulti pero buena reaccion Pusea, pusea Han forzado creo eh La peña en estos rangos se la pela todo eh Han forzado o no? Eh fila de puta Carallo mano Smoke, smoke Vamos, vamos Ok Vamos, vamos, vamos Nada Felipe Venga loco Vamos Venga ¿Quedais entrar? Vamos a entrar Todo limpio chavales Ganen la partida Killoy tiene ulti Va Killoy ulti Nos tenemos que pirar Si nos cae un bol aqui estamos muertos Si nos cae un bol aqui estamos muertos Te pusean Y la diet en base Overtime en esta partida que perezón Ganada ganamos He's locked Default Nice Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal chaval Menos mal